Cuando nada se de ti, las horas parecen días, los días parecen años, ay Dios que será de mí Siento morir cuando tú, te alejas por un instante, siento miedo de perderte Y yo lo juro que te amo, por ti viajaré a las estrellas y en ellas escribiría tu nombre Para que sepas que en el cielo y la tierra, te quiere este hombre No te vayas de mi lado, nunca por Dios te lo pido No te vayas porque veas un corazón malherido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada